1 Buenos días chicos, ¿cómo están amigos troneros? Bueno, como ustedes saben, o algunos lo saben, que yo soy exquisita, aparte de volar drones. Así que estoy ahora en Pega, vamos a echar un paneo. Vamos a ver a dónde estoy. Estoy en la obra. Bueno, en ese momento quería hacer algo nuevo en el canal. Mostrarles cómo hacer una curva de 32 con arena. Porque con la mano simple no se puede, se chupa. Es más difícil. Ahí está la arena. La arena debe estar seca. Y con un buen soplete, con alto fuego. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Vamos a hacer el procedimiento. Vamos a cortar el cubo. Que vamos a hacer la curva. Cortamos el cubo. Y le ponemos tapón de papel. Entonces, juntamos la arena. Porque ya me queda poquita. Y la empezamos a llenar. Tiene que ser bien adicionada la arena. No puede quedar suelta. Entonces, se la vamos a hacer un procedimiento a nosotros. De adicionar o adicionar la arena. Hay que llenarla hasta el tope. Ahí la llenamos. Y la golpeamos un poco para que baje la arena. Bajo un poco la arena. Y le echamos el relleno de nuevo. Entonces, ahí le ponemos otro papelito. A ver, que le ponemos este. Entonces, para que quepa, adentro el tubo, se golpea. Vamos a tratar del poquito aquí. Ahora ocupar el mismo tapón que tengo acá. Vamos a guardar este tapón. La adicionamos bien. Rendimos el coplete. Y empezamos a calentar. Es que hay un empatejo. No hay dudado. Tiene que dar vueltas. Así como lo ven ustedes. Al cual está para que caliente parejo. Y empiece a ceder. Tiene que tratar de quemarse. A mí se me pasó. Aproxima ahí. He quemado. No tiene que ser así. Porque esta tubería está hace mucho tiempo. Y que está. Se encuesta al sol. Y se quemó. Entonces, cualquier tocoacito se quema. Pero este es para hacer la otra cien. Y ahora, volteamos un poquito. Para que baje. Y la curvamos. Queda la curva. Esperamos unos segundos. Y se enfría un poco la tubería. Vamos a cortar un poquito de leche para que se escuche. Ya se puso pieza. Así que le sacamos el tapón. Le sacamos la linita. Le sacamos el otro tapón. Y sacamos la linita. Y ahí queda. Y hay un truco para esta parte. A donde quede quemada. Para que no se vea tan feo. Tengo un cuchillo por acá. Y le empezamos a raspar. Y le sacamos lo negro. Para que no tenga mala impresión. Y así se hace una curva. Bueno, ojalá que hayan aprendido algo nuevo. Aparte de los drones. Así que. Ojalá que les guste. Para que aprendan. Para hacer la cafetería. También pueden hacer lo mismo. Con la tubería de 32. Si el cronese quiere hacer una curva. Ya pueden hacer esto. Ya pues chicos. Nos vemos. A la próxima. Y veamos los vuelos. A continuación. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!